el equipo del amor más fuerte va a hablar con daniel catalano secretario general de at capital buenas tardes daniel estamos alejandro marcela graciela y mariela te habla cómo está gracias feliz día compañero y bueno qué lindo poder tener un día en libertad en democracia y poder abrazarnos los los y las trabajadoras y hablar con alguien que da testimonio permanente de lucha como vos daniel debemos decirlo ganando la calle y haciendo dejando todo en defensa de del trabajo de la dignidad del trabajo es una situación muy particular porque venimos con muchos con muchos problemas donde la pandemia no nos olvida estar en una situación de defensa permanente y es un momento muy especial en el mundo estoy hoy hay un marco de represión muy grande en colombia donde también las juventudes están ganando la calle exigiendo derechos y que se puedan generar situaciones y transformaciones estructurales que necesita el país acá la verdad que venimos tratando de cuidarnos de la pandemia pero con gobiernos municipales como el de la ciudad judío o mendoza que que tienen gobernadores que que liberan la zona para que la gente enferma así que muy preocupados por por toda la situación y siempre con mucha esperanza no la buena gente entre nosotros y nosotras falta poquito así que con esa expectativa de bueno que siguen ingresando vacunas que siguen inmunizando en esta comunidad y cuando nos toque nos inmunizaremos también nosotros y nosotras pero bueno con esa con esa gran expectativa primero de mayo con mucha ilusión efectivamente una ilusión que que no se basa en vanas expectativas sino en la lucha concreta que ustedes están llevando y vos mencionas muy bien lo de la vacuna porque bueno ha sido una larga pelea y sigue siéndola para que se vacune a los trabajadores esenciales en la ciudad de buenos aires sí sí y creo que va a ser una pelea que hay que seguir viendo porque no se pone en valor la función que estamos llevando adelante entonces se hace muy difícil nosotros tenemos un problema muy muy grande que tiene que ver justamente con la falta de reconocimiento del jefe de gobierno porteño o intendente hay que decir intendente a Horacio que realmente primero él hizo toda una campaña para para que la gente no pueda sentir la necesidad de vacunarse fueron como muy 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 directos con eso han generado situaciones en donde pusieron en dudas de su partido la efectividad de la vacuna dónde venía cómo venía cómo se iba a ir dando toda la situación de prevención abriendo las zonas venimos con una pelea con él bastante y muy 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 dura venimos yendo a la agencia del pueblo a la OIC a la justicia justo en Perú nos tenemos una audiencia donde tenemos que que sentarnos con Quiroz para para discutir por qué no hay los elementos de protección en las áreas que son esenciales así que venimos atravesando un año y medio de de mucho abandono de bajas salarios de despidos de monotributistas así que bueno por cierto uno tiene en un radar que uno no es solamente la situación donde geográfica van de vida tenemos a Axel con nota impronta tenemos a Alberto que viene tratando de generar el cuidado de los sistemas en todo el país entonces eso genera cierto avío para salir a burbuja que no que nos empuja la reta y bueno en lo particular el lunes seguramente vamos a seguir con la situación de de paro en las áreas esenciales por el desconocimiento de la reta frente al decreto de necesidad de urgencia así que con muchísimas cosas encima con mucha presión con mucho cansancio y con la preocupación de tener a todas las áreas sanitarias muy muy detenadas de lo también que hay emocional además de físico Daniel Pérez Díaz antes que nada Alejandro Ananía te saluda y yo quería bien quería preguntarte no algo referido al movimiento obrero de que ha dado numerosas luchas en la historia y numerosas victorias algunas de significación más grandes que otras pero si vamos a enumerar las ocho horas y bueno luego el peronismo el aguinaldo bueno ahí la avalancha de conquistas no pero en la situación actual cuál sería el desafío del movimiento obrero el considerando que tiene del otro lado una constante constante acusación para desgastar el movimiento obrero no cuál sería el desafío hoy en día mira para mí el desafío tiene que ver con lograr la unidad institucional me parece que que la sociedad necesita que haya una sola central obrera y que esa y que esa unidad pueda fortalecer toda nuestra base para poder tener mejores condiciones de vida eso si nosotros logramos eso me parece que se empiezan como a correr los obstáculos que tenemos en el medio respecto a la miseria de una parte de la diligencia y eso ayudaría mucho lo otro me parece que todavía son cuestiones como mucho más puntuales encontrar una posición común respecto de cómo se sale de esto y entonces poder abrazar al presidente de la nación en momentos en donde hay mucha atención social que el movimiento obrero se puede despedir rápidamente vicentino hubiera sido realmente importante que todas las centrales obreras podamos haber hablado de la soberanía alimentaria y respaldar al presidente en el marco en donde se estaba la derecha acuartelando a la policía en olivos hubiera sido sumamente importante que el movimiento obrero hubiera salido a ganar también las calles me parece que hay como un reflejo que todavía está faltando pero que me parece que la sociedad argentina necesita ese ese reflejo y ese encuadre que le podríamos ir dando entre todos y todas y me parece que son varias las cuestiones que hay que abordar sí sí cómo y cómo ves el tema este de que cambiemos o el pro y estos líderes políticos expresen constantemente una agresión una descalificación yo diría que hasta una estigmatización que es discriminatoria hacia el movimiento obrero si vos lo miras hay como una una suerte de de situación dada que que hoy la voz de mucha de esa dirigencia que en otro contexto no valdría absolutamente nada tiene un valor absoluto producto de que hay medios hegemónicos que que lo hacen posible no porque sería importante escuchar a patrisa burris que fracasó en cada gestión de gobierno que tuvo fue fue un fracaso rotundo y lastimó a la comunidad porque es importante la conexión porque es importante tener con el ex secretario de salud de la nación que dejó vencer 6 millones de vacunas porque es una palabra utilizada para nosotros y nosotras porque sería importante escuchar a la humanidad y que endeudó el país en 45 mil millones de dólares y estamos realmente en una situación de pobreza extrema producto de su pésima gestión no solamente se explica entendiendo que hay una voluntad por parte de quienes conducen la derecha regional de instalar un mecanismo de lavado de cabeza o de sometimiento en el pueblo que es un bombardeo permanente respecto de qué cuestiones que te atraviesan como como persona desde la mañana que arrancas el día hasta que hasta que te aguantar que si es una una situación de un bombardeo mediático constante y permanente de una línea que es totalmente agresiva que es realmente nociva para todos que genera una agenda diaria de humor y de malestar que es imposible de combatirla yo hay días enteros que decían no prender la tele por una cuestión de que me hace mal me lastima porque es el reflejo no de mi vida de la vida que ellos quieren que yo lleve y cómo combatir eso cómo cómo pelearlo una argentina que no tiene no tiene una medida de medios que lo proteja porque macri la de todo entonces cómo opinar con todo eso cambiemos es la síntesis de la ultraderecho del neoliberalismo del pensar que en los países puede haber un golpe de estado y no pasa absolutamente nada bueno desde qué lugar la sociedad efectiva eso desde el único lugar que uno lo entiende es teniendo medios hegemónicos que lo hace posible Daniel bueno hablando con Daniel Catalano secretario general de AT Capital Mariela te habla y consultarte esto esta sensación que manifestas y que seguramente tienen trabajadores y trabajadoras puntualmente este no respeto al DNU puntualmente de trabajadores y trabajadoras docentes y relacionados con la educación y el impacto en trabajadores y trabajadoras de la salud cuál es la sensación de que te llega a vos de estos trabajadores y qué podemos decir no tratando de de contrarrestar los mensajes de los medios hegemónicos no qué podemos decir haciendo visible lo que pasan estos trabajadores y trabajadoras cada día nosotros vamos una batalla junto a ustedes que es cotidiana y permanente trabajando desde el cuidado extremo de la comunidad para no contagiarse hasta reconocer y tratar de abrazar a cada uno de los trabajadores que están en la primera línea de contención el tema es que está demonizado hoy el rol del empleado público el tema es que se intenta yo que no se conmueve a la gente con las muertes anoche había un periodista que decía si hablamos de los muertos es una discusión injusta no, porque lo que la derecha quiere es que nosotros discutamos si la presencialidad es buena o es mala bueno, la presencialidad siempre es buena pero no con una pandemia que mata a gente cuando uno está acá este factor no es determinante lo que está pasando, que es la muerte que hace el sentido de la discusión y lo que me parece que intenta hacer la derecha hoy justamente es tratar de romper con ese sentido el lógico que tienen los cuidados que se toman cuando es un denegro que se hace de proteger a la comunidad entonces nuestro laburante ya no da más nuestros trabajadores y trabajadoras tienen el mismo medio que tiene cualquier persona pero con la obligación de ir a trabajar con 50 y 80 pesos y no tener reconocimiento, no tener estabilidad laboral y con la única certeza que si no laburan le pueden dar de comer a su familia entonces es muy cruel, es muy injusto y vivimos en una ciudad en donde además ser esencial no es un valor en sí mismo porque obviamente no tener ningún tipo de reconocimiento económico ni de cuidado no te permite a vos hasta tener como cierto gozo al sentir que estás haciendo una gesta histórica laburando contra una pandemia a un bicho que no ves pero que sabe que también te puede atacar a vos bueno, me preguntás esta si el laburante está realmente en una situación de angustia y de abandono permanente y de enojo y que nosotros tratamos de que ese enojo no se transforme en rebeldía porque nosotros necesitamos atacar la pandemia no podemos generar una situación sindical que abandone la salud entonces también tenemos esas dificultades si vos nos apuras un poco y estaremos parando el sistema sanitario ahora, ¿cómo paras un hospital en medio de una pandemia? ¿es abandonar la población a que se muera? ¿cómo parar prevención del delito de senderos seguros que son los compañeros que le han de comer a la gente que está con COVID en los hoteles? bueno, todas estas cuestiones a nosotros las interpelan y nuestros compañeros siguen laburando a pesar de todo esto Daniel, para ir ya cerrando porque bueno, tenemos tiempos radiales que son muy ajustados pero esto que vos marcás me parece de enorme trascendencia porque estamos atravesando un momento tristísimo en la vida de la humanidad pero a su vez en la Argentina sobre la pandemia tenemos esto que algunos llaman golpe blando que por una especulación política ataca a la administración del gobierno nacional a partir de desconocer la democracia desconocer al estado al estado de derecho pero al estado en sí y seguidamente desconocer la importancia de los trabajadores es como que la derecha decímelo vos si me equivoco no está, digamos no siempre está en contra de las grandes mayorías en contra del movimiento obrero ¿por qué será? tiene que ver con esto que venís mencionando hay una relación asimétrica donde la minoría siempre busca la forma de poder someter a la mayoría eso se da en los sistemas capitalistas del mundo solo borrar las excepciones termina pasando que una mayoría labura para que 15 familias sean multimillonarias y tengan garantizado su derecho además uno no sienta culpa de generarlo de esa manera ellos no sienten culpa de generar que vos es pobre y vos no sentís culpa de ser pobre y generar que ellos sean ricos ese es el valor agregado que tiene esta situación que generan todas las generaciones venimos siendo de alguna manera intervinidos en quienes nacemos para poder vivir en esta sintonía lo que tenemos que hacer es justamente poder empezar a cuestionarlo empezar a revelarnos y dar vuelta la página hoy nosotros estamos frente a un jefe a un intendente que desconoce un decreto presidencial en un acto totalmente de realidad institucional que lo que hace también es protegerme a mí como ciudadano porque prefiero mudarme a Avellaneda y saber que voy a estar cuidado por un gobernador y un presidente de la nación y no voy a estar acá todo un loco que piensa que puede seguir abriendo todo con una cuestión de posición política Bolsonaro está pagando 400.000 muertes entonces ¿cuánto quiere pagar la RETA con las muertes de su pueblo? y eso la verdad que es muy duro porque salvo las excepciones la RETA invierte 7 millones de pesos por día en medio de comunicación que lo protegen para que no se hable de él y lo siento que el tipo es una mierda porque deja morir a la población porque no hay oxígeno porque los hospitales están desbordados porque la gente que ir a Uraimba tiene 2 pesos con 50 para llegar a fin de mal y todo eso lo genera él entonces bueno, ¿de qué manera? ¿de qué manera poder empezar a hacer que la tortilla dé vuelta y que los pobres coman pan y lo recome la mierda? bueno, es parte de lo que hay que empezar a discutir y hay que seguir discutiendo y mucho más un primero de mayo en donde la clase trabajadora hoy es la posibilidad que hay entre la vida y muerte estamos todos estamos todos estamos todos estamos todos estando en la silla escuchando y estamos contentos por escucharte por escucharte porque es realmente lo que sentimos y bueno y la justicia que necesitamos Daniel para ir ya cerrando la entrevista y recordar porque con las condiciones de la pandemia el gremio tuyo y vos están liderando una pelea entonces este lunes se van a encontrar en tribunales con Quiroz por una denuncia que ustedes le hicieron por incumplimiento de los deberes de funcionario ¿verdad? sí, porque Quiroz no entrega los elementos de protección y entonces la justicia ya desbordada de la cantidad de pruebas que hemos incorporado a la causa lo cita para que dé explicaciones y que explique por qué le da a Bardijos vencidos por qué no le da los elementos de protección así que esperemos verlo quizás mande a sus asesores pero sería bueno que él pueda venir a la justicia a sentarse a discutir con los trabajadores las condiciones porque no las tenemos y porque realmente lo necesitamos porque esta pandemia no se va a resolver en lo inmediato así que necesitamos también tener estructura para poder avanzar Te agradecemos mucho el darnos esta entrevista que para nosotros es tan importante y continuaremos estemos atentos a cómo se deriva esa audiencia que esperamos que dé la cara del señor ministro Quirós y que responda como corresponde a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras muchas gracias Daniel Bueno, ahora que a ustedes que se les diga hasta luego de los trabajadores de las necesidades ya está que se les diga